Desesperado Por eso esta noche quiero irme volado y pirao Quiero irme de aquí, sí, ya no quiero sufrir, no Quiero irme pirao, estoy desesperado y ya Vamos de fiesta, que quiero olvidar Me han dejado enamorado, no puedo me abandonar No me he dejado, vamos de fiesta, que quiero olvidarla Y ya me he dejado, pero no quiero quedarme hoy parao Es una pena que yo siga enamorado Tú no mereces que yo siga que a tu lado No me quiero quedar esta noche a tu lado Me ha amarrado, desesperado, como un perro malherido Tú me han dejado en el rito de los orgullos Por eso esta noche quiero irme volado de tu lado Gracias, en el parque de invitados a la otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!